El conejito, Gancedo, el pipa... ¡Angelo! Juan Pablo siempre fue determinado a ser grande y quería ser el mejor y siempre trabajó para ser el mejor. Y yo creo que eso es un ejemplo y él lo logró obvio, tenía sus virtudes porque no puede ser que alguien que no tenga virtudes o que no sea bueno llegue hasta donde él llegó o no. Él era bueno pero trabajó para ser el mejor. Me cuenta la historia que él llegó fue porque fue a acompañar a un amigo a las veedurías de Nacional y lo pusieron a jugar y lo hacía bien o lo hace muy bien. Después llegó a la selección de Antioquia, el profe Fernando lo llamó e hicimos compañía dupla arriba y fue la verdad como una amistad de una como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. No me choca la comparación porque ahí se ve y puede ser un ejemplo de las dos partes del sacrificio, del esfuerzo de Juan y de la relajado, de lo que no se debe hacer también porque uno tiene que ser ejemplo en lo bueno y en lo malo y ya estoy mayor. Creo que uno me equivoqué en el sentido de no esforzarme más para poder ser lo que fue él y él se esforzó cada día más para poder ser lo que es él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!